Bueno, muy bien, ustedes saben que lo prometido es deuda y ayer desde aquí dijimos que íbamos a tener la columna de ANSES. Ayer día lunes fue un día muy agitado para muchos y bueno, para la dirección de ANSES obviamente también. Así que bueno, Carolina, hoy estás con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hola Eli, buenos días. Sí, perdón, ayer acá estamos igual cumpliendo. Muy bien. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, esperemos que estén todos bien y obviamente como siempre nosotros decimos nuestro eje principal es pensionados y jubilados. ¿Qué? Estuve viendo, me llegó ahí un mail que hay ya un calendario de pago, ¿verdad? Sí, correcto, ya está el calendario de pagos de abril, así que es inminente esta semana que viene, no, comienza ya a cobrarse. No sé si lo tenés, no, porque nosotros no lo... No, no, porque había solamente, era un mail como un aviso, nada más, no había placa. Ok, pero bueno, ya va a empezar a fin de la semana que viene el calendario nuevo de pagos de abril. Perfecto. Sí, importante decir que siempre viste que uno trae acá muchas veces la consulta que tiene en la oficina, las inquietudes que más presentan. Bueno, recordarle a los jubilados y pensionados que continúa, digamos, en el mes de abril el bono, tal cual como lo han cobrado en marzo, es decir, se debería repetir para la mayoría de los jubilados el mismo monto en abril y en mayo. ¿Por qué digo para la mayoría? Porque también en estos días, algo que nunca hemos charlado, he tenido algunas consultitas particulares. Entonces, en Salto hay algunas jubilaciones y algunas pensiones de personas que han aportado, Eli, los 30 años de aportes. Ok. Aquellas personas que aportaron los 30 años de aportes tienen un derecho ganado. ¿Cuál es ese derecho? Que su jubilación no esté nunca por debajo del 82% móvil del valor de los sueldos mínimos vitales y móviles. Muchas palabras juntas, trataremos de cerrarlo. A ver, desmenucemos eso. Y vamos a desmenuzarlo. Desmenucemos eso. Todos los meses hay un valor que da el Estado de cuál es el salario mínimo vital y móvil, cuál es el salario mínimo que tiene que haber supuestamente en Argentina. Es un valor, un dato estadístico. Bueno, alrededor, hasta el mes pasado estaba, para redondearlo, algo así como 70 mil pesos. Pesitos más, pesitos menos. Bueno, entonces, ninguna jubilación de aquellas personas que hayan aportado efectivamente sus 30 años de aportes puede estar por debajo del 82% de esos 70 mil. Ok. El 80% de esos 70 mil pesos. 82% de esos 70 que en ese momento es el salario mínimo. Bien. ¿Qué pasa cuando una jubilación mínima estipulada, fija, viste, que siempre venimos nosotros y decimos cuál es el valor de la mínima, está por debajo? Bueno, ANSES tiene la obligación de pagar un suplemento dinerario para llegar a ese 82% móvil. ¿Qué es lo que venía sucediendo? La realidad es que en meses anteriores siempre ha tenido que estar ese suplemento porque la jubilación mínima estaba por debajo de ese 82%. Por ahí estaba en 80, en 79, en 75, pero estaba por debajo. Entonces ANSES tenía que pagar un plus. ¿Qué sucedió en marzo? Algunas jubilaciones que tenían este derecho, su jubilación mínima en esta oportunidad superó ese 82%. Entonces se sacó ese suplemento porque ya no era necesario porque solo con el valor de la jubilación mínima llegaban al 82% móvil de ese salario, de ese sueldo mínimo que hay en Argentina. ¿Qué pasó ahora en abril? Ahora en abril vuelve a subir el valor del salario, del sueldo mínimo y entonces ANSES otra vez tiene que dar un suplemento dinerario para poder llegar. Que esas jubilaciones que son, reitero, solo aquellas jubilaciones que tienen los 30 años de aportes o pensiones por viudés cuyas marido o mujer tuvo sus 30 años de aportes y ahora esa pensión tiene el mismo derecho, esas van a tener nuevamente un suplemento dinerario. ¿Por qué lo digo? Porque me pasaron dos cosas. Primero, ese suplemento dinerario arranca ahora en abril. ¿Por qué? Porque es cuando cambió el salario. Bien. Me ha pasado que gente que ha venido a consultarme porque escucha en los canales de televisión de aire que va a haber como un aumento o que se empieza a pagar nuevamente este suplemento. Ok. Entonces vienen y nos preguntan, Caro, ¿qué? ¿Hay un nuevo aumento? Claro. No hay un nuevo aumento. El aumento es como siempre decimos acá cada tres meses, ¿sí? Bien. Marzo, junio, septiembre y diciembre. No hay ningún nuevo aumento ni hay un bono que haya cambiado. Es el mismo bono que hablamos el mes pasado. Para las mínimas, 15 mil pesos y de acuerdo a cómo va subiendo tu jubilación, hasta 5 mil. Si tenés 2 mil. Ese es el bono. Ese es el bono. Pero este mes, solo aquellas personas que tengan los 30 años de aportes y que igual hayan cobrado la mínima porque sus años de aportes no les alcanzó a pagarle mucho más que la mínima, tienen igual un suplemento. Bien. Siempre tienen un suplemento. En marzo no lo tuvieron porque superó el 82% del sueldo y no hubo necesidad, pero ahora va a volver. Ese es lo que vuelve. No hay ningún aumento nuevo. Desde ya, muchos ahora van a empezar a revisar sus recibitos si les correspondía o no. Lo que siempre les digo, porque también me ha pasado que mucha gente no sabía que tenía ese suplemento. No conocí ese derecho. Y la verdad es que, gracias a que nosotros hablamos mucho acá en la tele, Eli, y que cada vez son más y me alegra mucho que todos vienen y vienen a hacer consultas. Digo, se animan, no debería decirlo, pero así se animan y vienen a hacer consultas. Van detectando también cómo está conformada su jubilación, ¿no? Claro, exactamente. Entender un poco cuando le dan el recibo. Entender ese recibo, ¿viste? Que a veces es tan difícil. A veces está para nosotros los que trabajamos en relación de dependencia. También, ¿qué es esto? ¿Qué me estás pagando en cada ítem? ¿Qué me estás pagando? ¿Qué me estás descontando? ¿Qué pasa? Bueno, ¿con la jubilación es así o peor? ¿Y por qué? Porque no hay un valor que dice jubilación 50. No. Claro. Hay 4 o 5 ítems que llegan a ese valor de la mínima, por ejemplo, que hoy son 58. Entonces, claro, entender eso es muy complejo. A veces, sí. Y no saben lo que vos decís, no saben qué es lo que están cobrando. Y aparte que por ahí arrancan con, bueno, ahora están recibiendo un bono. Desde luego lo dejan de recibir porque tienen el aumento, pero se revee ciertas situaciones. O cierto, ¿no? En cada caso. Tal cual. Entonces, bueno, obviamente es importante entender eso. Mesa mes cambia ese recibo. Cambian los conceptos del recibo y, bueno, se hacen un matete bárbaro. Sí, sí, sí. Siempre es importante preguntar. Venga, por eso les digo, ahora va a pasar que muchos escuchando esta información me van a decir, y yo trabajé 30 años, pero a mí me lo venían pagando, no me lo pagaron. Venga. Claro. No se queden con ninguna duda. Sepan bien qué es lo que están cobrando, qué derechos tienen. Sí, como es este, de que si trabajaste efectivamente 30 años por ley, no puede tu jubilación ser menor al 82% del sueldo mínimo que se puede cobrar en Argentina. ¿El sueldo mínimo ahora aumentó o sigue siendo ese? El sueldo mínimo va a aumentar ahora a partir de abril. Todavía no está aprobado, pero sí va a aumentar y, por ende, tiene que suplir ese monto que nos llega. Entonces tiene que aumentar su jubilación porque aquel que cobra la mínima va a tener que ser mayor porque 58 mil pesos de la mínima va a terminar siendo menos que ese 82% del sueldo mínimo. Claro, porque el sueldo mínimo es lo que aumenta. Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, es importante esta información. A veces uno se hace, si presta un poquito de atención y agudiza el oído, se entiende. O sea que igual de cualquier forma, como siempre repetimos, manden sus preguntas o hacer ciencienses que obviamente van a ser bien contestadas y bien aclaradas sus dudas. Sí, Eli, a mí la verdad es que hoy a la mañana venía pensando, doy esta información o no, porque tampoco me gusta complicar. Pero la verdad es que creo mucho en que la gente conozca lo que vos decís, ¿no? ¿Qué es lo que está cobrando y por qué? Y también porque ante tanta cuestión de decir, trabajé y no me corresponde. Y bueno, la realidad es que es una lucha constante esto de que todas las jubilaciones puedan tener el 82%, el valor del 82% de nuestros sueldos. Bueno, hay algunas cuestiones que están contempladas como es esto, ¿no? Si cumpliste tus 30 años de aportes, nunca pueden estar por debajo del 82% del sueldo mínimo que está establecido en Argentina. Muy bien, se comunicó alguien a nuestro teléfono, reitero, 1568-2899, pueden llamar o mandar su mensajito. Preguntan si teniendo esos 30 años de aportes, pero que los últimos tres meses entraron en moratoria, si le corresponde o no. No tuvieron los 30, tuvieron 29 y nueve meses. Entonces, no, tiene que tenerlos, lamentablemente, es justamente para quien ha complementado los 30 años. Es estricto el número, es decir, 30 años aportados implicaban que no requería una moratoria de tres meses, probablemente, y entonces no corresponde en ese caso. A ver, esos tres meses que entraron en moratoria impide que obtenga esta revisión. Este mínimo que no puede ser menor al 82% del sueldo. ¿Por qué? Porque efectivamente sí requirió de una asistencia, si se quiere, mínima, de tres meses, pero de una moratoria. Entonces, no estaban cumplidos los 30 años. Ay, qué bárbaro. Bueno, por tres meses, entonces, bueno, ahí tenemos ese tema. Sí, ténganlo en cuenta, porque hay mucha gente, obviamente, que tal vez tres meses, seis meses, un año, entró en moratoria, por tanto, para esa gente no va a entrar esto que acaba de explicar Carolina. Pero, como hablamos siempre, acérquense. Sí, lógico. Por las dudas, acérquense, vengan, lo vemos. Pero si ya conoce en su caso, como este, que está bastante claro lo que plantea, que conoce que solamente tuvo que meter tres meses en moratoria, significa que no tuvo, lamentablemente, legítimamente, los 30 años aportados. Sí o sí, no es excluyente, digamos, sí o sí hay que cumplir esos 30 años. Esos 30 para poder tener ese aporte. O más, porque hay gente que tiene más. Por supuesto, hay mucha gente que tiene más. Hay gente que tiene más, sí. Así que, bueno, contestada a su pregunta, muchísimas gracias por enviar y muchísimas gracias por comunicarse. Por lo pronto, como siempre decimos, pregunten o acérquense a las oficinas de ANSES. Y esto que decíamos, sí, ya está el calendario de pagos del mes de abril, hay que esperar un poquito, bueno, porque todavía estamos en marzo. Sí, sí, no, la semana que viene siempre estamos a 3, el lunes es 3 de abril, todavía no van a estar las jubilaciones mínimas, ahí la idea es traerlo y ya tenerlo bien fresquito, sobre todo porque tenemos Semana Santa. Claro, es verdad. Y entonces se corren todos los vencimientos, todos los pagos, los días de pago, ¿no? ¿Cuándo se va a pagar? ¿Antes? ¿Después? ¿Cómo van a tener que tener en cuenta esos días feriados que tenemos este mes, que son varios? Ténganlo en cuenta, recuerden entonces el día lunes vamos a tener esa información más detallada, más fresquita, así que quédense con nosotros el día lunes para tener en cuenta esto, porque claro, como bien dice Caro, hay feriado, y feriado medio largo. Largo, porque jueves, viernes no hay bancos. Claro, así que sí. Bueno, justamente es importante. Caro, seguimos con el tema, hablando de moratorias, me hicieron acordar a las moratorias, las que se pelearon anteriormente. Las que se pelearon, se amigaron, pudieron sacarlo. Efectivamente, por ahora viene cumpliendo como los procesos administrativos, lo que hablábamos, salió promulgada la ley, que era uno de los pasos administrativos y legales requeridos, ya salió promulgada, ahora viene recorriendo los ministerios necesarios para que den sus dictámenes favorables y hagan la reglamentación de la ley. Ese sí es un proceso que lleva un poquitito más de tiempo, pero nosotros, como te había dicho, estábamos esperando que salga para esta semana última del mes, nos están diciendo que está inminente, así que bueno, esperemos poder tenerlo de regalo de Pascua. Bueno, ok, a todos los vecinos que vienen y vecinas, que sea el regalo de Pascua. Totalmente, podríamos decir entonces que sigue su curso normal, más allá de que, bueno, obviamente hay cosas que llevan un poquito más de tiempo que otras, pero sigue su curso, que esto es importante saberlo, justamente para decir, bueno, ¿se olvidaron? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna...? No, no, continúa, continúa su marcha, que es lo más importante. Claro, ¿algo más para agregar? No, cortito, parroquial. Recuerden, becas Progresar, el viernes es el último día de inscripción, así que ninguno que lo haya podido por la página, nosotros, como siempre te digo, Eli, ANSES solamente inscribe secundarios, pero les damos una mano a cualquier otro nivel terciario, universitario, acérquense que de alguna manera lo resolvamos. Aprovechenlo, que esa beca la verdad que es importante, da una mano importante a los chicos. Cada vez tenemos más chicos que vienen a requerirla, así que implica que ya es un derecho adquirido y también apropiado por los chicos, así que es importante. Y además tiene otro, que bueno, como hay que, obviamente, ser un alumno regular, sí o sí, y comprobarlo, también hace esto, ¿no? Que los chicos estén en la escuela. Que estén en la escuela, que no dejen la escuela, terminen el secundario, es importante. Así que, bueno, esto ayuda también de alguna forma. Es un incentivo más. Sí, sí, y además que cubre gastos que a veces son reales, que los tienen los chicos y que, bueno, son gastos tanto de fotocopia, un par de zapatillas o lo que necesiten para poder ir a la escuela, es importante. Así que no desaprovechen esta oportunidad, anótense en las becas Progresar, que bueno, que es un derecho y que si se los dan y lo tienen ahí a mano y es algo que está para ustedes, recibanlo. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, Aoseli. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.